Le noto cómo llega a la casa, o sea, le cambia el ánimo, ¿no? Todo, y lo que no sale en cámaras es todavía más fuerte. Por eso lo dejó mi mamá. Supómenes tremendamente embarazoso. Porque así nos saludamos. ¿Te encanta? Pero desde que era niña. Alessandra Rosaldo indignada después de presenciar como Celia Lora abrazaba tan cariñosamente a su esposo Eugenio Derbez. Y con los ojos encendidos como si fueran antorchas Alessandra Rosaldo no daba crédito. Como la influencer Celia Lora mostrara tanto entusiasmo al saludar y agradecer a Eugenio, quien es el padre de José Eduardo Derbez, uno de los mejores amigos de Celia. En un evento en el que coincidieron al sur de la Ciudad de México, Celia Lora se desbarataba para pegársele al comediante Eugenio Derbez, mientras Alessandra Rosaldo veía los desfiguros de la hija de Alex Lora, quien sin pena ni vergüenza alguna estaba extasiada de que el actor radicado en Hollywood le diera cuerda.